Hola, en este Polimedia quiero presentar brevemente el concepto de etiqueta propia que se engloba dentro de la tecnología J2E. Una etiqueta propia son etiquetas definidas por el usuario que van a ampliar la potencia de JSP. Hasta ahora JSP era una página dinámica que permitía tener etiquetas HTML y las etiquetas propias de JSP para poner ahí código Java que podíamos programar y ampliaba y hacía que tuviéramos cierto dinamismo en nuestra página JSP. La cuestión ahora es buscar, como siempre con una página JSP, separar lo que es la presentación de la funcionalidad, pero que esa funcionalidad esté incluida no como código dentro de la página JSP, sino en una etiqueta propia. De tal forma que yo coloco la etiqueta en la página JSP de un proyecto, de otro de otro, y tengo la funcionalidad, debo estar programándolo. Lo cual también simplifica el proceso a la hora de los diseñadores, maquetadores, porque podrán utilizar esas etiquetas libremente. Por supuesto, estamos hablando de una clase Java, todo en orientación de objetos y en J2E se transforma al final en una clase, lo teníamos con los sockets, lo teníamos con los serlets, pues aquí tres cuartos de lo mismo. Vamos a hacerlo un poco al revés, en vez de decir las clases vamos a ver los métodos y a partir de los métodos vamos a sacar las clases donde lo están dichos métodos. Fijaos o pensad en una JSP que tiene sus etiquetas, ¿vale? Y llegamos al punto en el que tenemos la nuestra, una etiqueta nuestra. Bien, ¿qué es lo que vamos a ejecutar? Pues el método doStartTag. Cuando terminamos la etiqueta se ejecuta el método doEnTag. Por en medio, si la etiqueta tiene cuerpo, porque recordad que hay dos tipos de etiquetas, las que tienen cuerpo y las que simplemente se cierran, pero en el caso de que tenga cuerpo, pues ejecutaremos el doInitBody y el doAfterBody. En dichos métodos es donde está nuestra funcionalidad. Por tanto, es ahí donde vamos a hacer o vamos a poner el código que nosotros deseemos para nuestras etiquetas. ¿Dónde están definidos esos métodos? Bien, pues esos métodos están definidos en unas clases. Este es el ejemplo que tenemos en el que vemos cómo se van ejecutando cada uno de los métodos. Llegamos a las etiquetas, llegamos a nuestra etiqueta con una serie de argumentos, se ejecuta el doStartTag, doInitBody, el cuerpo de la etiqueta, cuando se ha terminado el cuerpo, el doAfterBody y terminada la etiqueta, el doEnTag. Los métodos están en unas interfaces, en la interfaz Tag, en la IterationTag y en la BodyTag. Por tanto, nosotros podemos o debemos tener una clase que implemente dichas interfaces y le ponga código a dichos métodos. Pero para facilitar el desarrollo, en vez de utilizar las interfaces, lo que normalmente se suele hacer es heredar de unas clases que ya implementan dichas interfaces. Por tanto, heredaremos de TagSupport o de BodyTagSupport. En el caso de la primera, que implementa las dos interfaces que estáis viendo, Tag e IterationTag, y la segunda clase implementa las tres interfaces al completo. Por tanto, ya solo tendré que sobreescribir el método que quiero modificar. No tengo que, si yo tengo que implemento la interfaz, tengo que poner código a todos los métodos, mientras que si heredo, lo único que hago es sobreescribir el método que deseo modificar y al cual le quiero dar funcionalidad. Ciclo de ejecución. Bien, hemos dicho etiqueta y la clase asociada. Llegamos a la etiqueta y lo primero que hacemos es crear una instancia de dicha clase. Y ahora, hemos visto que las etiquetas pueden tener atributos. ¿Cómo llevo estos valores al objeto? Pues hay que seguir un acuerdo, una nomenclatura especial. Y es que la clase tendrá un método set nombre del atributo por cada uno de los atributos que tiene dicha clase, dicha etiqueta, perdón. Por tanto, como veis abajo, tenemos que en la JSP aparece una etiqueta non-tag argumento1, valor1, argumento2, valor2, y en la clase lo que tengo son dos métodos, set argumento1 y set argumento2. Cuando yo he creado la instancia de la clase, ejecuto, el sistema lo que hace es buscar métodos set para cada uno de los atributos. Y ya tengo mi objeto inicializado. ¿Cómo continúa la ejecución? Pues nada. En el caso de que tengamos una etiqueta con cuerpo, bueno, en el caso de los dos, inicialmente siempre el do start tag, en el caso de que tengamos una etiqueta con cuerpo será el do init body y el do after body. Si la etiqueta no tiene cuerpo, nos iremos directamente al do entag, do entag. ¿Veis? Por tanto, que está marcado en rojo el camino de la etiqueta con cuerpo y por el negro está marcado el camino de la etiqueta que no tiene cuerpo. Cada uno de estos métodos está implementado para que devuelva un entero. Dicho entero está definido en una constante. Vamos a ir viendo cada una de las constantes para saber hacia dónde va a ir saltando la ejecución. Tenemos el objeto y llegamos al do start tag. Si hacemos un return de eval body include, lo que haremos será evaluar el cuerpo de la etiqueta y luego el do entag. Si lo que hacemos es hacer un return de skip body, no haremos el cuerpo de la etiqueta, sino que directamente iremos al do entag. Vamos por el otro camino. Return eval body buffered, iremos al do init body. Cuando ya hemos terminado el cuerpo de la etiqueta, se invoca el do after body y puedo devolver un eval body again y se vuelve a evaluar el cuerpo de la etiqueta y volveremos al after body. O puedo hacer un return skip body y directamente me meto al entag y termino la ejecución. Así quedaría el mapa completo de los valores de retorno más comunes o más utilizados. También tenemos objetos implícitos, es decir, que no están declarados, pero que por el hecho de utilizar, de heredar una clase que tiene implementadas una serie de interfaces, dichos objetos están. El page content, que lo que hace es, bueno, pues tener referencia al contexto de ejecución donde está ejecutándose dicha etiqueta. Por tanto, yo puedo guardar ahí información y seguir ejecutándose la JSP y dar con otra etiqueta y acceder al contexto de ejecución, que es el mismo, y recuperar valores. Por tanto, puedo pasar atributos entre etiquetas. Pero también puede darse el caso de que una etiqueta esté anidada y en un momento determinado en dicha etiqueta quiera acceder a la etiqueta padre. Pues para eso utilizo el objeto implícito parent. Y para las etiquetas con cuerpo, lo que tenemos es el body content para acceder al cuerpo de la etiqueta para modificarlo y poner código. Bien, entendido la arquitectura o cómo funciona el hecho de tener una etiqueta, tener una clase, los métodos que hay que implementar y los valores de retorno que tenemos, vamos a ver cómo configurarlo. La configuración se hace mediante un fichero que se conoce TLD, no es más que un fichero XML que está dentro del directorio web Inf, para que no sea accesible desde fuera nuestra aplicación, que va a definir para cada etiqueta, pues un nombre, los atributos y la clase que lo implementa, por norma general. Y luego otros, otra serie de atributos, pues bueno, para darle un nombre, la versión y demás. Ahora lo veremos. Un ejemplo de dicha estructura es taglib, para cada etiqueta tendremos un tag, una etiqueta tag, y dentro de cada tag tendremos el nombre de la etiqueta y la clase que lo implementa. Y en el caso de que tenga atributos, una etiqueta atribute por cada uno de los atributos, con el nombre y si es requerida o no. Y a ver si está true, la etiqueta, cuando se ponga en la JSP, debe de aparecer dicho atributo para que no dé ningún error. En este fichero TLD, como comento, puede haber varias etiquetas, porque estamos hablando de una librería, un conjunto. Como mínimo, evidentemente, debe de haber una. Ejemplo, etiqueta taglib TLD. Empezamos con lo típico de todo fichero XML y llegamos a la etiqueta taglib, dentro de dicha etiqueta taglib, la versión, la versión de la librería, la versión de JSP, y bueno, como no nos caben todas las transparencias para que se vea, continuaría nuestro fichero taglib TLD con, ya habiendo la primera etiqueta, ¿no? Que tiene un nombre operator, que está implementada por dicha clase, que pongo una información, pues que es que realiza una operación, que tiene un primer atributo que es op1, que es requerido, continúa el fichero, tiene un segundo operator que es op2, un segundo atributo, y tiene un tercer atributo que es operation, que es true, ¿vale? Y ya terminamos esta etiqueta, y como no tiene más etiquetas esa librería, pues cerramos con el taglib. Luego la clase operation, que es la clase que implementa dicha interfaz. Como veis, lo que hacemos es heredar de tag support, en la clase operation, y lo que tiene es un método set por cada una de estas operaciones, cada uno de estos atributos. Set op1, set op2 y set operator. Veis que estamos asociando entre atributo de etiqueta con método set. De esta forma llegamos, los valores de la etiqueta llegan al objeto y se inicializan con los atributos de la clase. Como tampoco cabe en una sola transparencia, continúo con la clase. Esta clase solo implementa el método do start tag, que tiene un switch, que dependiendo de la operación, pues lo que hace es sumar, restar, multiplicar o dividir los operandos que hemos tenido, y lo guardamos en la variable result. Continuamos dentro del método do start tag, y llegamos a lo que está señalado en naranja, que es thisPageContent. Cojo un flujo de escritura sobre la página jsbp e imprimo el resultado. Y para terminar hago un return de valpage para que siga evaluándose la página. ¿Cómo lo utilizamos? Ya tenemos el tld, ya tenemos la clase que lo implementa, ahora llegamos a la jsb, donde vamos a utilizar la etiqueta. Para eso, dos etiquetas tendremos que poner en nuestra jsb. Primero, una directiva, la directiva taglib, que nos dice dónde está el fichero con la librería, taglib.tld, dentro del directorio webbing, está en rojo. Y luego un prefijo, ese prefijo identifica a la librería dentro de la página jsb. Lo que podemos tener en una jsb son muchas taglib, cada una identificada con un prefijo, en este caso eje. Luego en la página jsb, donde sea, pues abrimos menor, eje, que identifica la librería, dos puntos, el nombre de la etiqueta, en este caso operation, y los atributos de dicha etiqueta. Por tanto, cuando llega a la ejecución de la página jsb y llega ahí, de repente ve eje, dice, ese prefijo se corresponde con la librería taglib. Dentro de dicha librería hay una etiqueta que se llama operation, que es lo que va después de los dos puntos, se va al tld y comprueba que la etiqueta operation está implementada con la clase que habíamos visto antes. Ejecutará los métodos set, setop1 con un 5, setop2 con un 2 y setoperator con un más. Ejecuta el switch y hace un 5 más 2, en este caso 7, y lo imprime por pantalla. Es el código que se va a enviar. Por tanto, ya estoy utilizando mi etiqueta. Lo único que tengo que hacer es, en un futuro, si quiero utilizar esta calculadora en otra aplicación que yo esté haciendo, lo único que tengo que hacer es llevarme mi fichero tld dentro del webif y utilizarla según mis necesidades. Como ya comento, lo que tenemos es que todo esto se va a poder utilizar y vas a poder tener tu librería de etiquetas que las vas a utilizar en muchos proyectos. Es común tener frameworks que te proporcionan de una cantidad de etiquetas con muchísima funcionalidad que ya no te la tienes que programar, sino que te viene dada. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.